En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy vamos a informar sobre el plan para atender el flujo migratorio por nuestro país El día de hoy el presidente informa sobre el plan para atender el flujo migratorio con el propósito de evitar la confrontación con el gobierno de Estados Unidos para lograr una solución de fondo del fenómeno migratorio Marcelo Ebrard informará de los avances y estarán presentes en la conferencia cinco gobernadores del sureste, los gobernadores de Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz y Oaxaca El presidente reitera que no habrá tenencia para el 2020 El rumor fue un invento de la oposición Adelanta que el primero de julio dará un informe en el Zócalo en donde dará la verdadera información económica en la que se encuentra México en respuesta a la oposición conservadora Avances del plan migratorio Marcelo Ebrard informa que el despliegue de la Guardia Nacional concluirá el próximo martes La regulación migratoria ha finalizado su plan y serán 825 elementos para esta tarea Desarrollo y Bienestar estará a cargo de 200 elementos en Chiapas Para la atención de migrantes en espera de asilo habrá una reunión con autoridades estadounidenses para determinar los puntos de entrada y la capacidad máxima de atención y su nacionalidad de origen Relación con países de Centroamérica está ya instalada la mesa de trabajo con nuestros gobiernos Se demostrará que este plan tendrá éxito en el corto plazo El día martes se integrará en este plan de gestión migratorio la ONU El plan es evitar a toda costa una guerra comercial con los Estados Unidos Basándose en esta idea primordial hablará con Porfirio Muñoz Ledo para ampliar su perspectiva Respaldo de gobernadores Los gobernadores de Oaxaca Primero quiero dejar de manera clara y contundente que Oaxaca respalda este plan Tabasco El estado de Tabasco respalda total absolutamente la política del gobierno federal Campeche El gobierno del estado de Campeche se une a ese gran esfuerzo que tiene el gobierno de la república Veracruz El gobierno de Veracruz apoya y respalda totalmente esta política del presidente de la república Y Chiapas Primero reconocer la política humanitaria del presidente de la república Respaldan el plan migratorio para el flujo ordenado y coordinado de los migrantes en territorio nacional Con orden y fomentando el desarrollo de la zona del sur del país Es como se logrará atemperar el fenómeno migratorio que se vive actualmente Que logrará mejoras en seguridad y salud de la zona en beneficio de los mexicanos Los cinco gobernadores ratifican su compromiso de trabajo conjunto con el gobierno federal Que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador Y privilegiando la buena relación con los Estados Unidos Subraya el presidente que existe el apoyo y unidad del pueblo De los gobernadores en la frontera sur y finanzas públicas sanas Que permitirá tener éxito con este plan Recursos económicos Marcelo Ebrard reitera que no serán necesarios recursos adicionales Para la implementación de este plan migratorio de México Son recursos ya asignados los que se utilizarán Y se canalizará el fondo del plan Mérida de manera adicional Hay un flujo de 6 millones de dólares que genera el tráfico de personas que se combatirá Y se presentarán las denuncias en la Fiscalía General de la República Por la corrupción existente del lado mexicano Sin dejar de considerar que existe corrupción en ambos lados de la frontera norte de México El DIF nacional será quien atienda a los niños migrantes en coordinación con los DIF estatales Y de ser necesario nacionalizar a estos niños para darles apoyo, bienestar y viabilidad en sus vidas Oposición conservadora Pero esto es histórico No es nuevo Los conservadores cuando nos invaden Los estadounidenses En el 47 En vez de Unirse Para defender al país Se agrupan Para enfrentar al gobierno Mexicano Y propician la división Cuando nos quitan La mitad de nuestro territorio Y el responsable principal De este despojo Se va al exilio Santana Los mismos conservadores van a buscarlo Y regresa Santana Y todavía Vende Otra parte de nuestro territorio Pues van también los conservadores Al extranjero A buscar a Maximiliano Entonces No Es extraño Que tengan este Ese comportamiento El presidente El presidente respeta La oposición A su gobierno Aunque caracteriza Esta oposición Conservadora Históricamente Como hipócrita Y de naturaleza Traidora a México Recuerda que fueron Los conservadores Los que promovieron La desunión nacional Durante la invasión Estadounidense Que derivó en el robo De más de la mitad Del territorio nacional Con Santa Ana En lo que es conocido Como la rebelión De los polcos Ellos mismos Trajeron nuevamente A Santa Ana Y ven de otra parte Del territorio Y posteriormente Ellos también Trajeron a Maximiliano De modo que describe Que es su naturaleza Actuar en contra De México Y de los mexicanos Sin embargo Respeta el derecho A disentir Y a libre pensamiento El presidente Asegura Que en una guerra Comercial Aunque se perciba Una posible derrota Se ganaría como país Aunque se evitaría A toda costa Entrar en una guerra Comercial con Estados Unidos Es con el diálogo Y con la política Que se solucionará La discrepancia Con el gobierno De Trump Amparos contra obras Con respecto A la suspensión De actividades Para la construcción Del aeropuerto De Santa Lucía Y para que se preserven Las obras avanzadas En el aeropuerto De Texcoco Decisión De los jueces Oscar Fernando Hernández Bautista Alfredo Enrique Báez López Jorge Arturo Camero Ocampo Magistrados De integrantes Del décimo tribunal Colegiado De la Ciudad de México Otorgan un amparo Para que se suspendan Las actividades Del aeropuerto De Santa Lucía Son amparos Que no Perjudican Se han otorgado Amparos De suspensión De actividades En el aeropuerto De Santa Lucía Y órdenes Para que se preserven Las obras En el aeropuerto De Texcoco Por parte De los magistrados Oscar Fernando Hernández Bautista Alfredo Enrique Báez López Y Jorge Arturo Camero Ocampo A lo que el presidente Andrés Mando López Obrador Responde Que aún no hay construcción En Santa Lucía Ya que se está A la espera Del estudio De impacto ambiental Lo que sí existe Es un interés político Y económico Que se opone A estos proyectos Liderados por organizaciones Contrarias al gobierno Y al progreso del país Como parte de una estrategia Para detener La cuarta transformación De México No se está infringiendo Una ley Y hay instancias Para combatir Las prácticas corruptas En las que pueden caer Algunos magistrados Lo único que podrían ocasionar Es demoras En la construcción De estas obras Se respetará la ley Pero se defenderá El interés general En bien de los mexicanos El problema de fondo Era el jugoso negocio Del aeropuerto de Texcoco Y el interés inmobiliario De los terrenos Del aeropuerto Benito Juárez Que significarían Más de 300 mil millones De pesos Y la desaparición De la principal recarga Del Valle de México Con la desecación Del lago Nabor Carrillo Se concluirá en dos años El aeropuerto de Santa Lucía Y ya se trabaja En la rehabilitación Del aeropuerto Benito Juárez Muchas gracias Nos vemos Vamos a estar hoy En Chihuahua Y mañana En Chihuahua Y en La Laguna Allá vamos a seguir hablando Muchas gracias Ya estás informado No olvides darle like A este video Comparte Y suscríbete A Escucha Diario La conferencia Del presidente Andrés Manuel López Obrador En 5 minutos O menos El aeropuerto de Santa Lucía Y sucríbete Y sucríbete Gracias por ver el video.